¿Qué ocurre con Amazon Prime Video? ¿Eh? Bueno, en pocas palabras, queridos amigos, es una gran desconocida. Siempre que queremos ver una serie o alguna película, decidimos meternos en estas aplicaciones de streaming y ¿a quién acudimos siempre? A la todapoderosa Netflix. O en menor medida se podría decir HBO. Bueno, ambas plataformas monopolizan casi la totalidad del contenido de entretenimiento en formato de streaming, tanto en películas como en series. Sin embargo, pero sin embargo hay una tercera opción, el gigante de las compras por internet que con una tarifa muy accesible, donde incluye un enorme catálogo de películas y series y documentales de diversos tipos. Así que por eso te voy a recomendar en mi renunciable gusto personal 13 películas, sí, 13, que son una joyita que podés encontrar en Amazon Prime Video. Y ya sabés, todo eso es suscribirte, darle el me gusta al video que me ayuda al canal y todo eso. Para arrancar tenemos una noche en Miami. Hacer una película con tintes históricos no es del todo fácil. Y menos aún cuando esta premisa se cruza con una especie de cine reivindicativo o activista. Concienciar es una cosa, pero entretener al espectador es otra muy, muy distinta. Regina King en una noche en Miami consigue encontrar el equilibrio perfecto al narrarnos una historia que comienza con la victoria de Cassius Clay frente a Sonny Liston allá por el 1964. En aquel año, en una noche en Miami, el boxeador se reunía con el líder y activista Malcolm X, con el célebre cantante Sam Cooke y el exitoso deportista Jim Brown. Se podría decir en una especie de habitación de un modesto motel. En sus habitaciones se intercambiarán opiniones sobre la segregación de la población negra en el sur del país, sin discursos petulantes o cargantes o excesivamente proselitista. Y pone justamente el dedo en la llaga sobre el racismo de Estados Unidos, una herida que hasta el día de hoy sigue vigente y dividiendo al país décadas después de haberse, en teoría, cerrado. Seguimos, otra. Aguas Oscuras, Dark Water, dirigida por Tom Haines, responsable de la exquisita Carol y de series como Milred Pierce o Iluminada. Y usando un artículo de Nathan Rich que como vio a la opinión pública estadounidense. Aguas Oscuras es uno de los mejores films disponibles en la plataforma de Amazon con un reparto encabezado por Mark Ruffalo, Ann Hathaway, Tim Romy y Bill Pullman. Nos cuenta cómo el abogado interpretado por Ruffalo descubre una serie de muertes crecientes en una zona que podría estar relacionada con una de las corporaciones más grandes del mundo. Indagando en la verdad pronto arriesgará su propia vida, su trabajo y toda su familia para destaparlo a todo el mundo. Estamos ante, se podría decir, un film de esos de abogados de al uso, pero con una enorme factura, un gran ritmo narrativo, centrándose en la corrupción y en los problemas medioambientales. Aguas Oscuras es un buen film con el que disfrutar de una tarde de cine en Amazon. Vamos con otra. La gran Midsommar. Amada y odiada a partes iguales. Esta segunda película de Ari Aster, hereditaria, no te va a dejar indiferente la historia. Sigue a una joven, Florence Pong, que creo que es uno de sus mejores papeles. Viaja junto a su novio y sus amigos a una aldea remota, entonces ella para participar de las festividades tradicionales del lugar, pero no tiene ni idea de qué tratan y lo que se va a suponerles. Un estudio del trauma en clave de terror en plena luz del día. Sin remordimiento. Jack Ryan toma asiento y le deja el lugar a Jason Clore. Viene a robar del protagonismo. El personaje de Tom Clancy ha sido hasta ahora un secundario de oro en las adaptaciones del cine de sus novelas. Pero con Stefano Solima salta a la primera línea interpretado por un Michael B. Jordan excepcional. En esta película, sí, en esta película, conocemos el origen del personaje que ha aparecido en películas como Película Inminente y tantas otras. Y parece dejar la puerta abierta a una futura saga. Borat. Película, film, secuela se podría decir. 14 años después de convertirse en un personaje legendario del cine y el trampolín a la fama por parte de Sasha Baron Cohen, vuelve Borat para satirizar de nuevo la realidad de Estados Unidos justo antes de las elecciones presidenciales que acaban con la derrota de Donald Trump. Bueno, en esta película el actor recluta a María Bacalova, sí, para volver a las andadas con un nuevo, se podría decir, falso documento. Falso documental, mejor dicho. Bueno, con personas reales que no pueden creer lo que está pasando ante sus ojos. Vamos con una muy buena película, son unos metal. A Rhys Jamel le han llovido los halagos por esta película de Darius Marder y la verdad es que se los merece cada uno de ellos. El actor está deslumbrante en el papel de un baterista profesional que empieza a perder la capacidad auditiva, el de escuchar. La crisis existencial que sucede de un músico incapaz de escuchar su propia música se convierte en una película deslumbrante y realmente muy intensa. Snipe Out, bueno, del escritor y director Ryan Johnson, sí, de películas como Looper, le da al clásico misterioso asesinato al estilo Agatha Christie, se podría llegar a decir. Bueno, con un giro moderno a esta historia sobre un famoso novelista del crimen que justamente cuya muerte inesperada después de una reunión familiar hace que todos los familiares presentes sean sospechosos del crimen. Daniel Craig interpreta al brillante detective, a ver cómo era, Benoit Blanc, cuya investigación va sacando la luz profundas disfunciones de la familia. Pasarán buena parte del tiempo tratando de adivinar quién es el asesino en esta obra, que cuenta con un elenco espectacular, con actuaciones memorables como la de Ana de Armas. Bueno, cada uno de los actores involucrados, impresionante. Siguiente película, Inception, film del gran Christopher Nolan, uno de mis directores preferidos, sí, película donde tenemos a Leonardo DiCaprio, interpreta a Don Cap, un infiltrado de sueños altamente calificado y conocido como Extractor, sí. Don y su equipo de expertos en Extractor son contratados por los clientes para robar información a través de, si podría decir, un espacio subconsciente compartido que ellos mismos diseñan, sí. Bueno, cuando Saito, interpretado por Ken Watanabe, se acerca a Dom, le ofrece el trabajo de su vida, implantar una idea en la mente de alguien. Dom acepta a cambio de limpiar sus antecedentes penales, pero cuando el tejedor de sueños comienza a reunir su equipo para comenzar el proceso de Inception, se acerca a un enemigo peligroso entre las sombras, ahí intentando acechar, pero bueno, qué sé yo. Es una película de acción y ciencia ficción conmovedora de principio a fin y con un final que te va a dejar mucho, mucho que pensar. Vamos con otra. El escándalo de Bombshell. El imperio de Roger Eilis cayó en picada cuando se conoció que se había pasado gran parte de su carrera abusando de sus trabajadoras en el edificio de Fox News. Un escándalo, como indica el título, que parece hacerse eco en el caso Weinstein y similares, se podría llegar a decir. En esta película de J. Roach, con un estilo cercano a la gran apuesta y con tres mujeres increíbles al frente de esta denuncia. Megyn Kelly, interpretado por Charlize Theron, Gretchen Carson, interpretado por Nicole Kidman y una ficticia Kyla Pospisil, interpretado por una gran Margot Robbie. Vamos con otra. Girland. El último refugio. Siempre tenemos el cuerpo para un thriller de catástrofes ambientados en el fin del mundo. Bueno, obvio. Y si es con Gerard Butler, más todavía. Bueno, pues mejor. En esta película nos ponen un supuesto terrible, ¿sí? Una especie de asteroide más grande de la historia. Va a impactar juntamente contra la Tierra. Así que los gobiernos de solamente todo el mundo realizan un sorteo para decidir quién podrá sobrevivir. Resguardándose en los refugios oficiales. El resultado, ¿qué puede pasar? Un caos total. Vamos con otra. De Florida Project. En los últimos años ha habido pocas películas más luminosas que esta, ya sea por su increíble paleta de colores o la vitalidad de sus pequeños protagonistas. Esta nueva película de John Baker consigue un retrato precioso de la infancia, mientras teje al mismo tiempo un duro retrato de la precariedad y la pobreza en los alrededores de Disneyland en Orlando. Imperdible. Vamos con otra. John Wick 3. Dirigida por Charles Staljerki. John Wick 3 nos pone en esta tercera entrega de la saga, ya una trilogía protagonizada por Keanu Reeves. Que ha ido ganando peso, importancia y magnitud, secuela tras secuela. Contándonos cómo Wick debe sobrevivir a la recompensa que cabe sobre su cabeza. El asesino de elite deberá luchar contra un montón de mercenarios de gran nivel que buscarán cobrar una cuantiosa suma millonera que ascienda a los 14 millones de dólares. Combatiendo contra el gremio de los asesinos deberá salir con vida y buscar aliados en un mundo que lo quiere muerto. Con las mejores, pero con las mejores coreografías de toda la licencia, la tercera parte sobrepasa por mucho lo esperado, por mucho, de una entrega de esta saga. Siendo más oscura, pesimista y retorcida. Time of War 2. El juicio final. ¿Necesita presentación? Time of War 2. No. El juicio final tampoco. La obra maestra de James Cameron está disponible en Amazon Prime con una versión remasterizada y de mejor calidad. 4K para los que no saben. La secuela del relato de ciencia ficción de Cameron nos cuenta cómo Sarah Connor, interpretada por una inigualable Linda Hamilton acá, la madre soltera del rebelde John Connor, acaba en un psiquiátrico. Nadie cree su historia en la que se habla sobre un viajero del tiempo y en el que su propio hijo se acabará convirtiendo en el salvador de la humanidad en un futuro dominado. Dominado por las máquinas y la red de Skyner, que es la malévola villana de esta película. Una inteligencia artificial muy peligrosa y tanto ella como su hijo son conscientes de que el día de juicio final acabará llegando para asesinarlo. Haciendo historia en el cine gracias a sus efectos especiales y convirtiéndose en una de las mejores películas de acción. Bueno, espero les haya gustado este ranking. Y si es así, dejadme en los comentarios si quieres otro ranking, ya que hay muchísimas buenas películas en el catálogo de Amazon Prime Video. Es más, a decir verdad, creo que Amazon Prime, a mi criterio, a mi gusto personal, tiene mucho mejor contenido que Netflix. Pero como lo dije, eso queda a gusto de cada uno. Puedes adquirir Amazon Prime Video por 319 pesos argentinos mes por mes. Y cancelarla automáticamente si es que no te llegó a gustar su contenido. Pero bueno, eso te lo dejo a tu criterio. Amigos, debes ya decirle mil gracias. Les dejo estos dos videos para su deleite personal, mientras yo me despido. Así que nos vemos. Chau chau. 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 Chau chau chau.